Muchas palabras y muchísimas gracias también a todo el público de hoy. Estoy muy contento por toda la compañía y en especial porque ha venido una persona muy importante para mí de un pueblo de Palencia. Mi abuela, que es la persona que está en Andador allí atrás. ¡No! No, no está. No se encuentra hoy entre nosotros. O sea, quiero decir que no ha venido, que está en Palencia. Está allí en el cementerio del pueblo. No, no, es broma. Es broma también. De hecho, mi abuela no es ni de Palencia. Ha vivido en Madrid toda la vida. Y bueno, pues ya no ha venido. Aprovecho para mandarle un beso enorme a mi abuela donde quiera que esté. No, no. Imagino que estará en casa, siendo las horas que son. Para empezar, quiero decir algo que siempre que lo veo en otro discurso me flipa. Lo habréis podido escuchar en las charlas TEDx. ¿Las conocéis? Sí. Las charlas TEDx. Son la hostia, las charlas TEDx. Se aprenden mogollón en las charlas TEDx. El mensaje que suelen decir en las charlas TEDx es el siguiente. Todo lo que voy a decir lo digo como persona blanca y europea. Además de ser hombre, heterosexual, cis, omnívoro, tolerante al gluten, tolerante a la lactosa, no fumador, bebedor muy ocasional, drogas, no quiero hablar de mi vida privada, generación millennial y libra. Ascendente de Tauro y Capricornio. En luna menguante. Y ya, y ya. Todo esto, sobre todo lo primero, implica una gran situación de privilegio. Y una vez que dices esto, puedo decir, lo que te salga de los huevos. No, 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 en serio, en serio. A mí me gusta decir esto, creo que es justo decirlo, pero por lo que sea me cuesta sentirme privilegiado. Porque yo, con 300 euros en la cuenta, que ya ni tengo capital para invertir en criptomonedas, se me está escapando, se me está escapando la libertad sincera. Teniendo apenas dos años cotizados, porque soy actor, encima de los malos. Aunque bueno, habéis podido ver en élite que curran mogollón. Viviendo de alquiler, sin trabajo fijo, pagando la bonotransporte, tarifa adulto. Sentirme privilegiado, sentirme privilegiado, me cuesta. Sí que es cierto que mis amigos me dicen que esos son privilegios distintos y que debería de viajar más. Bueno, viajar sobre todo a otros lugares. Porque yo he pasado muchos veranos en el mar menor de Murcia y bueno. Si te pones, si te pones, aprendes cositas, pero quizás sea más interesante cruzar fronteras, ir a Ecuador o a Venezuela. Bueno, a Venezuela no, que me gustaría volver, pero vaya que debería salir de Europa. Dicho esto, dicho esto. Últimamente estoy probando esta cosa del batch cooking. ¿Lo conocéis? No. ¿No lo conocéis? Pues el batch cooking es esta cosa de dedicar unas horas en la cocina y preparar muchos platos y tener la comida lista para toda la semana. Es una de puta madre, es una increíble. Llevo comiendo potaje, cinco días que me he hecho. Es imposible hacer relaciones únicas de cada comida y no solo eso, ¿eh? Tienes que pasar un domingo entero en la cocina, organizar en Excel todas las recetas con los ingredientes, tener ocho o nueve neveras. En fin, yo no sé si me renta sacrificar mis domingos de mantita Netflix por esta cosa del batch cooking. En fin, me acabo de quedar en blanco, ¿eh? Voy a mirar mis apuntes. Bueno, efectivamente tengo que comprar plátano, mantena... No, sí. Sí, estaba hablando del batch cooking y lo que iba a decir es que como solución intermedia estoy visitando mi supermercado de confianza, La Sirena, que tiene unos productos que son la hostia y no caducan. El brócoli congelado de La Sirena a mí me ha llegado a durar tres años. Y luego lo tuve que tirar, luego lo tuve que tirar, pero por hacer un hueco en el congelado. El brócoli de frutería, ¿qué suele durar? ¿Nadie toma brócoli y lo salen? Dos días. Un par de días. Un par de días, dos, tres días. A mí me duran un poquito más. Esta cosa de que compras un brócoli, ¿no? Pasan dos, tres días, cinco, se empieza a poner verde oscuro. ¿Sabéis esta cosa, no? Se puede comer aún así. A mí a veces me ha pasado que he patinado un poco, he dejado pasar un par de días más, una semana, semana y tres cuartos, un medio mes, y bueno. Esto que tienen la nevera un poquito vacía, me da perecita ir al super, ¿sabéis, no? Lo que se está lanzando. Pues yo sé, que en fin, que yo que sé, que tampoco ha muerto nadie por comer su brócoli morado, ¿sabéis lo que? Sí, el caso es que intento comer mejor, pero siempre se me complica última hora. Voy al super, voy al super, compro verduras, y a la que voy a salir veo el carro del banco de alimentos, y pienso, joder, que bien le va a venir la lombarda que acabo de comprar hasta que yo, y la colindor esta también, que pese que a mis 32 años, tampoco me veo preparado para tomarla. Así que nada, ya cuando quiten el banco de alimentos, pues ya veré a quién le doy las verduras o qué hago con ellas. Dice, coño, que hay que compartir, hay que ayudar al prójimo. Eso fue lo que aprendí del párroco de mi barrio. ¿Qué tiempos, madre mía? Tiempos de berenjena. Hablando de ayudar, quiero hablar ahora de la gente que trabaja en las ONGs. Esta gente, ¿eh? Imagino que no todo el mundo vivirá en el centro. Yo vivo por Puerta del Sol, y es salir de casa y tengo a mogollón de gente joven con carpetitas, buscándote con la mirada, con unas frases que te sueltan, que alguna vez he tenido que llamar al 091, ¿eh? Pero han sido pocas, han sido pocas por suerte, el resto de veces simplemente llamé al 112. Hay una frase, hay una frase que suelen decir, que se ve que la enseñan en todas las ONGs, en el centro de reclutamiento, que es... Esperan así, además, que reciben, que yo me imagino en el día de formación, que están viendo vídeos de aldeas del Sáhara y del concierto de Freddie Mercury. La frase en cuestión, de Gernas y te dicen... Buenos días, muchas gracias por pararte, eres la primera persona que me escucha. Es que con estas cosas se llega a empatizar con Hitler. Al final lo tuve que decir. Me dijo un colega que quitara esta parte, un colega mío alemán, que por lo que sea, no le gustaba el chiste, ni tampoco su nombre, le llamaban Adolfo. En fin, yo me considero una persona muy comprometida y he querido aportar mi granito de arena. He creado mi petición y campaña de petición de firmas en change.org. Necesitamos hacer algo al respecto, necesitamos extinguir a toda esta lacra de gente joven con carpetitas. Por favor, uniros a la causa. Pues eso, con su mensaje a la causa. Muchas gracias por la foto. En fin, lo he llamado... Ah, fuiste tú. Yo pensaba que estabas con Tinder, ¿eh? Bueno, Tinder o Fanful. Que ahora la están notizando un montón. ¿Fanful? ¿La conocéis, Fanful? Ah, pues Fanful es otra aplicación que me pasa a Tinder. Que me han dicho que en Fanful también puedes hacer amistades en Fanful. Que yo me imagino a la pena, posjándose la aplicación como, ¡guau! Voy a hacer amistades, ¿no? En realidad no me lo imagino. Bueno, sin las putas ONGs, sí, la campaña de petición de firmas. Nada, simplemente que le he llamado menos carpetitas y más pozos. Y voy a ir acabando, voy a ir acabando con algo breve. No quería hablar de drogas hoy, pero ya que me sacáis el tema voy a hacer un parámetro. Lo primero de todo, el alcohol también es una droga. ¡Está bien! ¡Bravo! Está bien de tanta defensa del alcohol. ¿Es legal? Sí. ¿Es una droga? También. ¿Es más barata que la cocaína? También. Por lo que he leído en Internet, ¿sabes? Simplemente, toda esta gente que bebe alcohol pero que le da miedo probar otras sustancias, deciros que la ciencia ha dicho explícitamente... Madre mía, lo que os estáis perdidos. Heroína. Como experto en el tema, puedo decir... ¡Aaah! No la probé nunca, no la probé nunca. No sé si os pasa, a mí con la heroína, que me parece una droga que es como muy lejana. Claro, que es como muy lejana, que no pertenece a mi generación. Como TikTok. De hecho, bueno, ya sabéis que engancha mogollón, que te destroza la vida, que te quedas en la mierda, que te quedas solo. Pues con la heroína pasa lo mismo. ¡Aaah! ¡Aaah! Y por cierto, aprovechando, ¿alguien de aquí ha probado la heroína? Ah, qué coño, si alguien lo hubiera probado no estaría ahora. En fin, vamos a dar un aplauso muy fuerte para la siguiente cómica. Un aplauso enorme para Irene Francolín. ¡Aaah!